Saludos, muchísimas gracias. Fueron sepultados la tarde de este viernes los restos de la joven Celia Díaz Almonte de 28 años, la cual falleciera anoche en un accidente de tránsito, supuestamente cuando un motorista la impactó frente a la Isabel Antorcha del Futuro. Le acompañaba a su hermana Rafaela Díaz Almonte de 25 años, quien fue trasladada hacia Anagua con pronóstico reservado. Y hasta el momento se desconoce la identidad del motorista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.